El asesino del Leopard ruso será la peor pesadilla del tanque alemán Leopard 2. Un periodista alemán presenta al asesino del Leopard ruso. Thomas Ripper fue el primer periodista extranjero que asistió a la presentación del robot de combate ruso Marker. En su reportaje, contó en detalle a los alemanes cómo es el asesino del Leopard ruso. Para empezar, Thomas Ripper explicó que el Marker está equipado con inteligencia artificial. Está diseñado para ser utilizado a distancia, pero también puede actuar de forma completamente autónoma si, por ejemplo, se interrumpe la comunicación por radio. El robot se controla mediante una aplicación que se instala en teléfonos o tabletas normales. La plataforma robótica puede funcionar sola o en conjunción con otros Markers. Pueden compartir tareas. Uno se dedica al reconocimiento y la caza de objetivos, mientras que el otro permanece en una emboscada. Marker dispone de una función de detección amigo-enemigo para evitar disparar a sus propias tropas. El robot es capaz de distinguir con fiabilidad entre distintos objetivos. No sólo reconoce un tanque Leopard 2, por ejemplo, sino que también distingue sus modificaciones, señala el periodista. También puede reconocer a personas y distinguirlas por sus uniformes e insignias como amigos, enemigos o civiles. Gracias a su buena óptica, puede hacerlo incluso a distancias de más de un kilómetro y puede disparar su arma contra cualquier objetivo con un campo de tiro de 360 grados. No tiene ángulo muerto, por lo que, por ejemplo, mientras espera a cubierto a los tanques, puede actuar como vehículo de reconocimiento y utilizarse como una especie de francotirador capaz de destruir soldados enemigos a muy larga distancia con gran precisión. El sistema modular permite al Marker llevar prácticamente cualquier tipo de arma. Pero la atención se centra en contrarrestar tanques desde una distancia segura debido a las entregas anunciadas por Occidente, Subraya Reaper. Se están llevando a cabo dos procesos en paralelo. Por un lado, los desarrolladores están afinando la función de detección amigo-enemigo y entrenándola para diferentes tipos de objetivos. Por otro lado, ya ha comenzado la formación de las fuerzas especiales del ejército ruso en el uso del Marker. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.